En el departamento de Arauca durante el puente festivo se presentaron algunos accidentes de tránsitos, al parecer por imprudencia de los conductores. El más grave fue en el municipio de Saravena, donde un vehículo se salió de la vía. Hubo en parte de tranquilidad en relación a la parte de accidentalidad durante este puente festivo de la raza en el departamento de Arauca. En el departamento de Arauca decirles que tuvimos un accidente de tránsito de un vehículo en el sector de Saravena, donde este vehículo se sale en la carretera y el conductor sale leccionado, pero fue trasladado al hospital de Saravena, donde se recupera satisfactoriamente. En el departamento de Arauca decirles que el balance es muy bueno, tuvimos algunos accidentes leves en algunos municipios, pero sin ninguna fatalidad, no tuvimos ninguna fatalidad, ninguna muerte por accidente de tránsito durante este puente festivo. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, Wilmer Pérez, dijo que durante el fin de semana se adelantaron puestos de controles en diferentes sitios de la ciudad. De la misma forma se trabajó con la Policía Nacional, en cabeza del capitán José Luis Mora, donde se realizaron especialmente en el municipio capital durante los días viernes, sábado, domingo, lunes festivos, retenes donde se solicitaba la parte de documentación de los vehículos. Se hicieron control de alcoholemia durante estos días, se realizó el plan de retorno el día de ayer al ingreso de la ciudad. Es un parque muy positivo y se trabajó también en la parte de accidentalidad. Según el funcionario, el accidente del municipio de Saravena, donde un vehículo se salió de la vía, está siendo investigado por las autoridades. Es un accidente que hasta el momento está en la parte investigativa. En el momento se encontró el solo carro, el vehículo. En esos momentos se hizo el respectivo levantamiento del vehículo y estamos en la parte investigativa. Como le digo, el conductor fue trasladado al hospital del Sarare, donde evoluciona su parte de salud satisfactoriamente. La Policía de Tránsito y Carretera realizan operativos en los diferentes sitios de la capital araucana. Sí, aquí en la capital de Arauca hemos venido trabajando con la Policía Nacional, aparte de controles, de la parte de documentación. Vuelvo y le digo, el fin de semana hubo el plan de zenguallave, hubo el plan de alcoholemia, hubo el plan de retorno al ingreso de la ciudad. Se ha venido trabajando con la Policía Nacional para el cumplimiento del Código Nacional de Tránsito. Durante el fin de semana del puente festivo del Día de la Raza, no se presentó ninguna muerte por accidentes de tránsito.